Los hechos se presentaron la noche del martes en el sector conocido como Tawal, en Ciudad Cortés de Osa en la ruta 34 carretera costanera. En ese sitio se presentó una colisión entre tres vehículos livianos y un camión. Unidades que atendieron la escena encontraron a tres personas que viajaban en un vehículo en condición roja y se conoció que venían de heredia con destino a Palmar Norte. Además, se atendió a otras personas de los otros vehículos que fueron trasladados al hospital en condición amarilla. En total, el traslado abarcó a seis pacientes, todos al Centro Médico Tomás Casas, en Ciudad Cortés. Hoy nos despachan a una colisión, esto en el sector de Punta de Osa, dos kilómetros del hospital de Ciudad Cortés hacia ahorita. Al abrir la unidad al lugar, tenemos una condición múltiple, cuales se encuentran involucrados tres vehículos livianos y un camión de carga pesada. Dos pacientes desprensados dentro de un automóvil, los mismos se liberan y está lavado al hospital Tomás Casas, en condición roja. Y otros dos que están siendo trasladados en este momento hacia el hospital en condición amarilla por una valoración. Aquí en el ruta 34, en el sector más o menos, en el kilómetro 189, en Agualde Cortés, una colisión entre cuatro vehículos, un camión pesado y tres livianos. Se fueron trasladados al hospital Tomás Casas. Este accidente dejó el saldo fatal de dos personas fallecidas, un hombre de apellido Cascante Zúñiga, quien fue declarado sin vida antes de ingresar al hospital de Osa, y la segunda víctima, una adulta mayor de 86 años, quien falleció cuando era trasladada al hospital de Pérez Celedón. Sí, íbamos a una fila de tres vehículos, dos automóviles iban adelante mío, el que va más adelante se sale del carril y golpea al camión, que el camión al intentar esquivarlo perdió el control, golpeó al carro que está en la cuneta y después nos golpeó a nosotros antes de salirse de la calle. Mi esposa golpeaba, pero está bien, y yo un poquillo golpeado, pero no, todo bien. No, que tengan precaución porque hay un accidente, pasan un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? 8 personas fallecieron tras accidentes de tránsito en los primeros 13 días de diciembre.